Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Echalino y mi amigo Echarranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias De lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente y una lista se miraba Violenta la yegua se vino en las riendas y al Coyul dejó en las trampas Un huichol en las maras Un huichol en las riendas y al Coyul Yo conozco la historia, Zenón, la que nunca has echado al olvido Sé que nunca has andado seguro, por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero, nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado, Zenón Torres Vélez, hace mucho que perdiste el fuero Y volar la parvada de cuervos, y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados, y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada, y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre, y no me escudo con el gobierno Se ofendí porque colgué alimañas, que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima, y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas, y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en un Torres Vélez, comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero, tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista, que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro, estoy viejo pero no es poleado Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela, lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera, lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes, hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero, y su sueño miro realizado Muchos dicen que trabaja chueco, pero nadie se lo ha comprobado Como amigo, yo sé que es amigo, le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas, también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Tiene sangre de tierra caliente Tiene sangre de tierra caliente Y el flamenco, y el flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo, yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas, también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros De fama internacional De un prieto de Mexicali Que le decían el indio Y una alazán de agua prieta Que le decían el tío Juan Desde Baja California Vino el indio hasta Sonora A correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo Seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante Te lo tendrás que tragar El merezcarse Caldama Interventor del contrato De la apuesta principal Que sobró mucho dinero Que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo Al indio esa es la verdad Por fin llegó aquel momento Y la puerta de los chutis Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos Casi venían volando Y el indio corrió tragando El polvo que hizo el tío Juan ¡Oiga! 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 Hipódromo Club de Leones De ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Que se despide muy triste Al ver que se ha equivocado De ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Que se despide muy triste Al ver que se ha equivocado Siendo el tío Juan tan chaparro Y no le pudo ganar Vuela, vuela palomita Con rumbo hacia Mexicali Ven y cuéntales la verdad Dile a Idalesio Martínez Que el tío Juan le da el desquite Para que venga y le quite La costumbre de ganar La costumbre de ganar La costumbre de ganar